Tras 76 días de cuarentena, la ciudad china de Wuhan, donde comenzó la pandemia de la COVID-19, intenta volver a la normalidad. Este miércoles partió el primer tren desde el epicentro del virus que tiene en jaque a todo el planeta. Ahora, las autoridades afirman tener bajo control el brote, por lo que con el inicio de la jornada se reanudaron los servicios ferroviarios en las tres estaciones de Wuhan. Se espera que a lo largo de este día, 276 trenes salgan de la ciudad, con destinos como Shanghai o Shenzhen. Las autoridades indicaron que habían desinfectado y reparado todas las instalaciones de las estaciones de Wuhan, así como más de 230 trenes de alta velocidad que pasarán por la ciudad. Este día, también se reactivan rutas de autobús, otra línea de metro y vuelven a operar los taxis y sistemas de transporte público. La ciudad, de 11 millones de habitantes, ha registrado desde finales de diciembre más de 50 mil casos confirmados de COVID-19, de los que, según las cifras oficiales, han muerto 2.571 personas.